Aunque hemos llevado a efecto un recorrido por las inmediaciones del Canal Internacional, el mismo que está en una situación que necesita urgentemente un desmonte. En la calle Santa Rosa del barrio Milton Reyes, esta zona antes era vulnerable, extremadamente riesgoso, peligroso. Ahora, después del muro de escollera, el peligro ya no es tanto como antes. Pero sin embargo, la presencia de la autoridad, la falta de apoyo al pueblo, se hace ver. Y las personas, aún así, requieren mucho de su autoridad local, pero hasta la esperanza han perdido. Por aquí no se afecta el invierno, porque la parte baja se munda por aquí. Y las calles que están feísimas por aquí para salir con su negocio al centro. Están puro hueco. ¿Intransitable? Claro. Uno sufre mucho. ¿Qué hace la autoridad local por esta zona? No, aquí no he hecho nada. Ese es el alcalde, aquí no he hecho nada. ¿Nada? Nada he hecho por aquí. Estudiste las calles, yo trabajo en las motos, todo ese punto ya me dice. Puro hueco las calles, estudiste, es coches de agua que hay. Destruido totalmente. Destruido, se jode uno la salud de uno, las motos, se joden todo. Se daña rápido. Claro, porque estamos... Perfecto. Y bueno, ¿qué tendría que solicitarle a la principal autoridad si es que ha traído, o a nombre de Guaquil ya se ha hecho una inversión o un endeudamiento con la planta asfaltadora? ¿Por qué no se pone en operatividad eso? Ahí ha traído esas máquinas asfaltadoras, pero ahí les veo que están ahí en el parador turístico y las tienen. No sé por qué no pondrán... Lo que están echando por ahí son tierras, tierras, son los huecos, tierras, están poniendo ahí. Pero esa no es la forma de resolver un problema. Es, ahorita con el invierno, los tráficos de carros, los tráficos van saliendo. El movimiento, todo eso va saliendo, queda lo mismo. Lo mismo queda bueno. Gasto inútil, ¿verdad? Sí, todo está feísimo para ahorita esta temporada invernal. Se pone a poner ahorita en el invierno que está, debe de arreglar, ya se alza el invierno. Ahí deben de arreglar, pero ahorita está feísimo, por todas las calles. En lo que respecta a la vialidad está totalmente destruido. Ahora, ¿qué es lo que requieren por esta zona? Por aquí, pues, para que nos ayude, siquiera, a rellenar sus huecos para poder uno salir al centro con su negocio. Yo vendo así, tengo mi pequeño negocio, por aquí sufro para salir al centro. Ajá. Así como usted, todos los vecinos de este sector. Todos, por aquí tenemos, salimos a trabajar, sufrimos en esta temporada. Estamos puros, como ve usted por ahí, como está, puros huecos. Sin duda que el exceso de humedad tiene sus consecuencias, trae sus efectos. Y la siguiente pregunta para el caballero va a ser si efectivamente ya están siendo invadidos por los mosquitos. De ser así, su palabra es importante. Lo que me estaba diciendo, por el motivo de la salud, uno está por aquí, por el mosco, mucho mosco. Uno, aparte de las seis de la tarde, uno no puede estar tranquilo. Tiene que venir así a hacer funigación si quiera. Una campaña de abatización. Claro, si quiera funigar para que en las casas, si quiera para que el mosco salga, pues si quiera lo maten. Dicen que lo maten, pero unos dos días y el mosco vuelve. Vuelve. Vuelve otra vez. Es que la humedad en exceso precisamente se presta para eso. Claro. Combate al mosquito, pero no al foco donde se procrea eso. Es que por aquí hay hartas aguas, los montes. Agua retenida. Agua, monte, por ahí pues el mosco ahí está. El bosque es su refugio. Claro, por el motivo del canal, también está lleno de agua. Lo que sostiene el morador del barrio Milton Reyes es una verdad. Todo esto es consecuencia de la falta de preocupación por parte de la autoridad local y que sin duda esto no tendrá solución. Quizá con el paso de los años, probablemente hayan cambios, pero desde la estructura de la administración para atender oportunamente al pueblo.